Y precisamente exigiendo el pago de las regalías adeudadas, se había anunciado una toma de la gobernación y las subgobernaciones para esta jornada. Nos acompaña para hablar del tema el señor Adolfo León, que es secretario ejecutivo de la Federación Única de Campesinos. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Se va a realizar esta medida de presión? Sí, bueno, efectivamente, muy buenos días. Inicialmente, el movimiento campesino indígena originario del departamento de Santa Cruz ha sostenido una reunión conjuntamente con los alcaldes que están afiliados a Andecruz para recibir, primero, información de las regalías que se refiere por parte de la gobernación. Nosotros hemos sido testigos de algunos acuerdos anteriores en que se ha llegado la gobernación, en este caso, con los gobiernos municipales, fruto de que el incumplimiento de estos acuerdos, el fin de semana hemos tenido un empleado ordinario en nuestra federación, donde tuvieron más de 1.500 personas concentradas, y una vez más han determinado las bases sumarse a estas medidas, puesto que las regalías de los cruceños es de todos y para todos. ¿Cómo les afecta directamente a los trabajadores campesinos? Sí, bueno, para nosotros la plata de las regalías se convierte en obras, en proyectos, en programas de desarrollo en los municipios. Por eso es importante para nosotros que estos recursos se hagan efectivos. Debemos aclarar de manera clara y categórica, nosotros no estamos tras el sillón del señor gobernador. No nos interesa, él ha ganado en las urnas y respetamos su investidura. Y solo pedimos en este caso que él pueda cumplir la ley que ellos mismos sacaron. ¿Ustedes como trabajadores campesinos van a participar de la toma de la gobernación acá en Santa Cruz o de las subgobernaciones en las provincias? Sí, nosotros vamos a participar en todos los escenarios. Sin embargo, cabe aclarar también que el movimiento campesino siempre ha sido gente de cultura al diálogo, nosotros siempre estamos abiertos a dialogar, nosotros tenemos presencia en las 15 provincias del departamento de Santa Cruz, por ende, vamos a participar tanto en la toma de acá de la gobernación y las subgobernaciones. ¿Cómo y a qué hora será esta toma? Bueno, la base ha determinado a través de una resolución que debemos tomar el día 19, el lunes 19, a partir de las 8 de la mañana. Así que nosotros como ejecutivos haremos cumplir esta resolución, ya que para nosotros es un mandato de la base. ¿Y qué es lo que implica la toma? Dijeron que iba a ser pacífica, van a acercar el edificio de la gobernación, no van a dejar ingresar a los trabajadores, al gobernador. ¿Cómo se realizará? Sí, bueno, en definitiva, nosotros siempre hemos sido la cultura de la paz, y por ende, vamos a hacer una toma pacífica de todas las instalaciones. No hemos ultimado algún detalle, por decirle, pero sin embargo, está la toma que se va a hacer física a todas las instalaciones de la gobernación y las subgobernaciones en el departamento de Santa Cruz. ¿Esperan que sean convocados al diálogo en las próximas horas para evitar esta media de presión el lunes? Eso esperamos, en definitiva, nosotros como movimiento campesino, que se sienten los alcaldes, el gobernador, puesto que la plata de los cruceños es para todos. Entonces, simplemente estamos pidiendo algo que por ley y por derecho nos corresponde. El tema es que supuestamente no hay plata, ese es el problema. Nosotros sabemos y tenemos información, solo por cuestiones de IDH, solo de Incahuá se le entran dos millones diario. Entonces, yo creo que cuando hay voluntad política se puede hacer. Lo que más allá de esto nos preocupa es que sus gobiernos municipales afines a su tienda política del gobernador, sí, ellos sí reciben las regalías y no puede ser para los otros municipios que no hayan, ¿no? Para la gobernación esta medida es política, ¿qué responde? Seguramente, pero sin embargo queremos decirle al gobernador, más allá que sea tinte político esto, es un pedido legítimo de las organizaciones, un pedido legítimo de la ciudadanía, de los municipios aledaños en este caso, porque somos los que más necesitamos estos recursos, de repente no los municipios grandes, sobre todo los municipios pequeños. ¿Ustedes responden al movimiento socialismo? Sí, así es, nosotros respondemos y vamos a defender el proceso, pero más allá de nuestras contiendas políticas, nuestro interés es velar por el desarrollo de la colectividad en cada uno de nuestros gobiernos municipales. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros insistimos en una invitación pública a representantes de la gobernación para poder explicar este tema a la ciudadanía en general. Continuamos con más.